Ojo al pisa, porque quema la lava, no puedes siquiera ir de puntillas. Ojo al pisa, porque quema la lava, no puedes siquiera ir de puntillas. Si el sombrero se te cae, no, no lo cojas, a menos que utilices guantes de cocina. Cuando digo quema, digo que abraza, pasará un millón de años y no se enfriará. No lo intentes con la lava, puedes quemarte al pisar, puedes saltar, puedes brincar, como un mono, salta aquí y allá. La lava, la lava, la lava, quema, ¿eh?